¡Suscríbete! 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 Sí Detenido ¡Suscríbete! 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 ¡Sí steer Eres! La otra igual, la otra, la otra que sale. Gracias por su cinturón es que somos los número uno de Ciudad de California, la voz oficial de Fútbol de la Máser, que es contra la López Obrador. Donde venga 45, 59, porque también pueden llamar a los 805, que es contra la López Obrador, que es contra la López Obrador. La López Obrador, que es contra la López Obrador. Señores, increíble, increíble lo que se acaba de perder con Fútbol de la Máser en este primer tiempo. A Llorita, en el partido, pero es... ¡Jálame! ¡Cuidado, Balón, que regalan así con el disparo al arco! ¡Ustedes que un día hay López Balón arriba y afuera! ¡Ustedes que un día hay López Balón arriba y afuera! Nuevamente Balón abierto, y le va a buscar nuevamente salida para que vayan en el rescate, ahora en el centro del fin. Luis que pone balón, busca azul y la ventina de López Obrador, sale con justo azul, va a buscar nuevamente balón al arco. ¡Silva! ¡Silva en los tiempos, agarra el balón! 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 de los 15, ya sabes, todos los días sábados como hoy, a partir de la noche, aquí en la Wizard Park, la 11x11, categoría vieta, premiación, efectivo, ingeniero York, circula esta la presentación en este torneo de la Red Play Soccer League, ya sabes, puede llamar, inscribirse, todavía hay, para poder colmar efectivas, nuevamente, balón está arriba, decimos, ya un carácter en el medio, campo, va a rodar, reviste, balón, arriba, busca nuevamente en el medio, la pelota nuevamente salida, deja girar, y busca de atrás, nuevamente, Dayana Merkel, y la pelota nuevamente en el medio, toca y toca a Giovanni, balón atrás, balón es de Giovanni, un opción de Giovanni, un opción de Vázquez, tiene Vázquez, va a rodar en el medio, va a dar en el medio, abre la pelota, busca la salida, en el área, offside, pincelar, un repito de la revista, y lo libre, efectivo, por el conjunto de Cuba. Mi querido y estimado George, ¿cómo estamos? ¿Está servido? Estamos lejos de casa, está venido, en el segundo audio, en la entrada, por favor, avísame, cualquier cosa, no se compra con la intervención, tranquilo, por la fecha. Se va a cobrar ahora, deja placer y sirve, el tiro, vibra, por favor, el conjunto, aquí es Cruz Azul, no hay portero, jugadamente, ahora roba balón, suñiga, la querida, no me decido, cuidado, suñiga, ¡larco, ¡larco, ¡larco! ¡Lamá, papilín! ¡Ay, ay, ay, Dominique! Dominique, si ponías el cuerpo hacia adelante, y el balón no iba a estar arriba, lo va a ser atrás. O sea, cuando tú vas a eliminar siempre, la tabla de la física de la, te voy a explicar mi querido George, la física, cuando tú tiras una palanca hacia atrás, ¿el balón para dónde va? Hacia arriba, te vas a palanquear hacia arriba, pero si tú tiras la palanca hacia adelante, el balón va a ir de media altura abajo, que pasó 30, que se encontró balón, pero viene, eso se va realizando con el tiempo, y a medida que hace el tiempo, el balón va a ir de media altura, y el balón va a ir de media, porque vaya casi, ahora tiene un ejemplo, y el balón abierto, viene nuevamente, el nudo, se tiene el área grande, y está nuevamente en la familia, ahora dispara al arco, ¡sí, viva! Agarra el portero de Vichilva, el balón en el área chica, la tiene corriendo con puta fruta suave Bacilva, nuevamente salía de mí, o sea, totalmente, el balón ahora reventado por la corte El balón ahora roda, el balón adentro, la regaló la ruta para correr, José Conil, le va a venir y aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La cría está muy bien, comenzando, porque todo, alentando el Bacil Tiene fuente lateral a poder con puta ahí En vivo y en directo 3 de la Wizard Park, en la Liga Nacional Social Y aún normalmente salía en el medio para que vaya y ahora el conjunto de Sí, bien, cuidado, se viene la potra, ahora con lo que es el balón ahora para que vaya en la sierra, tiene el cabeza Más un lado arriba, ahí, Yulén López En el medio, en esta liga azul, en la puerta, en la calle, en la calle, en la calle ¡Vamos! 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 que se va perdiendo arriba y afuera y te lo digo una técnica de poder y eso se le enseñan bien por el técnico pero ha visto como se coloca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es el único ser humano que puede partir un tiro libre el cuerpo hacia atrás el rol es la física y el balón siempre va ahí de medio para abajo por eso que él tiene va a disparar el arco nuevamente balón para su vida nuevamente para casillas balón para su vida cuidado se viene la chica va a disparar el arco ¡Risida! y la pelota la pasa a pedirlo bien Silva nuevamente abajo la tiene su vida la alimenta Silva ¡Abrajo señores! ¡Risida! ¡Sia! Hey, I need someone to drive the ball, drive the ball. Then he's going to be driven. La más cobrada ahora, el conjunto azul. One. Ah, get out. Va a seguir en el balón ahora, arriba, en el área chica, despeja ahora. Hacia, gente. López. López. Yo. Dime. 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 Dengo. Dime. Dime. La GOOOOOOOL La serie es GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Timisa Fernando Llega Julián López Julián López Un derechazo Cruzado arriba Donde iba a llegar a Silva Marca el primer concurso A Prostofino Vestán 1 para Timisa Fernando Bali 0 para Nubazul Y así es mi querido y estimado Tanto el agua Tanto la cantidad Se rompe No era Súper Mar Silva Y la rompe ahí El jugador López Según Chilo Cruzado Arriba El portero Silva No iba a llegar nunca Balón afuera de la final A por el concurso El resto no me arma El buen funcionario El portero de la ciudad Yo le doy un punto aparte Yo creo que nos van a bajar A las partes del portero Mami ese balón ahí En salida de la final Para acabar el culo sur La patadilla Están bien en la mente Están bien ahora El jugador Ecuador Cuán Smart De la privada Si se refiere La Catrulla Se refiere La gastronomía Para que el culo sur El portero La tercera Podremos ¡Gracias! 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 ¿Cómo te dice el partido, mi querido George? ¿Cuánto? ¿Cuánto le pones sobre 10 de tu ataque? Ok, 7-7, me parece que 7-7, yo creo que sí, tú sabes, aunque no está, aunque no está El partido, el portero sirva, se ha convertido en una muralla para el concurso Y la va a cobrar que está en el concurso azul La va a servir para Lidia García, García que tiene balón Nuevamente salida, busca ahora, balón abierto, porque va buscando balón ahora Ruiz Ruiz que saca la marca, va a ruir la gente de Ruiz en toda el área, saca el centro, balón al medio Gol, 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 detenido y dice Fernando, viene ahí Julián, Julián López, agarró Lo bien Ruiz que llegó, sacó la marca de dos, defensa con el concurso azul Saca el centro y dice Julián López libre de marca, marca el segundo personal Dos, 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 dos Dos a cero, dame a partir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hijo López, el portero que está ahora, desde el que empezó el partido como el espectador que ha iniciado, adentro de la cárcel, el segundo partido, la busca ahora es salida para que vaya al sur del último gol. ¡No ganan esto, yo! ¡Llega ahora para que vaya desde ahí rápido y gasta! ¡Saca la marca! ¡Saca el sexto! ¡Al arco! ¡No quiero darle como venía desde ahí! ¡Cor're not! Bien señores, jugamos ya el último segundo de Martí, el último trito de este primer tiempo. La va a buscar ahora desde ahí. La va a buscar, ya tiene la cual de concurso de acción, llega la mitad de atrás porque podría rendir. Manolo ahora es, tiene autoridad que tiene amor, amor, la salida para acá, el presidente que tiene valor, el presidente que puede pasar de verdad, el presidente que está acá, el presidente que está en el centro, o llega ahora desde atrás y el salida poniendo el cuerpo, ahí porque el balón ahora ha resaltado. Bustamente la tiene nuevamente para mí, la tiene, 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 la tiene. ¡Márquese el primer tiempo, señores! ¡Mámonos arriba! ¡Márquese el primer tiempo, vamos a la pauta del calmo!